que Dios bendiga la iglesia, amén hermano Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes vamos a ir a la palabra vamos a buscar en las escrituras el libro de proverbios libro de proverbios capítulo 26 Gloria al que vive Gloria al Señor para siempre Cristo vive hermanos proverbios 26 versículo 11 le doy lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad lo leo de nuevo como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad amén y amén oramos al Señor, amén hermano David, ore al Señor amén, oremos amados hermanos bendito Dios del Cielo, Padre Celestial Señor en esta preciosa mañana que nos has dado para compartir con nuestros hermanos aquí en tu casa Señor te damos gracias Señor por habernos permitido estar aquí Dios mío, alabamos tu nombre bendecimos tu nombre y en este momento Dios mío nos disponemos a escuchar tu palabra Señor en el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestros oídos espirituales Señor para oír y entender tu palabra Señor nuestro corazón también para ahí atesorar Dios mío la preciosa palabra que el día de hoy escucharemos unge Dios mío una vez más a nuestro Pastor con la unción del Cielo Padre Eterno en el nombre de Jesús te pedimos Señor que tú uses la vida de nuestro Pastor para bendecir a todos los que estamos aquí y a muchos hermanos que nos verán Dios mío que verán Señor amado también este mensaje en el nombre de Jesús Señor creemos Dios mío en lo que dice tu palabra Señor que tú estarás con nosotros todos los días Señor y así creemos que tú nos hablarás Dios mío a través de tu palabra en este precioso momento Señor nos disponemos a escuchar tu palabra y que el mensaje Dios mío entre Dios mío y haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas que nos redargulle Dios mío que nos corrija que nos exhorte porque necesitamos de ti necesitamos del pan del cielo que viene de lo alto hacia nuestras vidas Señor gracias Dios mío unge una vez más a nuestro Pastor Hugo Señor amado y derrama la bendición sobre todos aquellos que escucharemos el mensaje te honramos y bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo amén y amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre tome su asiento hermano Dios les bendiga gloria al Señor para siempre proverbio 26 11 era el versículo que hoy día hemos leído para la gloria del Señor lo vuelvo a repetir como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad este mismo proverbio es el que cita el apóstol Pedro en la segunda carta que escribe el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro en la segunda carta capítulo 2 y el último versículo que es el 22 segunda de Pedro 2, 22 Pedro dice acerca de los que se devuelven atrás los que se descarrían pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo dice esta palabra gloria al Señor para siempre bueno el libro que hoy día hemos leído el libro de proverbios el libro de proverbios es aplicable para cualquier época de la vida para todos los tiempos pasado, presente y futuro el libro de proverbios no contiene quizás profecía o cosas espirituales más bien el libro de proverbios es un libro amado hermano donde nos habla de las cosas terrenales de las cosas cotidianas de las cosas del diario vivir de lo que nos toca enfrentar a nosotros el libro de proverbios amado hermano resalta mucho a la persona de Cristo y lo llama la sabiduría la sabiduría proclama en las plazas dice bendito sea el nombre del Señor entonces no es un libro del pasado ni tampoco del futuro sino que es un libro amado hermano que es para todos los tiempos pasado, presente y futuro este versículo proverbio fue aplicado por el apóstol Pedro en su epístola del nuevo testamento para referirse a todo cristiano que una vez fueron salvos siguieron a Cristo conocieron el camino de la justicia y luego se apartaron de Dios y de su santo mandamiento amado hermano para vivir para vivir una vez más en pecado o para volver al pecado gloria a Dios para siempre a su nombre sea la gloria lea de 2 Pedro capítulo 2 del verso 20 en adelante se los leo para los que quizá están en otro lugar y no tienen la Biblia a mano ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellos son vencidos su postre de estado viene a ser peor que el primero o sea ahí se podría aplicar amado hermano la enseñanza del Señor Jesucristo cuando la casa queda vacía ¿se acuerda? cuando el Espíritu se va el Espíritu Santo se va y la casa queda vacía dice que viene el demonio y toma a otro 10 más con él y vienen a habitar esa casa y dice que el postre de estado de que el hombre es peor que el primero alabado sea el nombre del Señor porque les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo eso es lo que dice Pedro tomado amado hermano de este libro de Proverbios 26 versículo 11 una postura teológica errada es aquella que enseña amado hermano que un creyente nunca se puede perder o sea esa es la falsa doctrina del calvinismo salvo siempre salvo aquellos que dicen que una persona amado hermano que acepta Jesucristo ya nunca más se va a descarriar bueno ellos tienen tanta argumentación para amado hermano por supuesto tergiversada para poder confundir a la gente que dicen que si una persona se descarría es que en realidad nunca fue salvo dice señor reprenda al diablo hermano la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo ¿cuántos dicen amén en esta hora? dele palmas al señor Jesucristo palmas de alabanza por el contrario la escritura está llena de advertencia sobre todo el nuevo testamento en cuanto al cuidado que los creyentes deben tener para no terminar lejos de Dios extraviados del camino del camino recto del camino del señor lea hebreos capítulo 2 bendito sea el nombre del señor dice la escritura por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dice por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual ha habido sido anunciada primeramente por el señor no fue confirmada por los que la oyeron testificando Dios justamente con ello juntamente con ello con señales y prodigio y diversos milagros en repartimiento del espíritu santo según su voluntad alabado sea el nombre del señor a su nombre sea la gloria hebreo 2 capítulo 2 versículo 1 en adelante lees aquí el capítulo 3 versículo 20 ahora existen amados hermanos dos tipos de apostasía una que se llama la apostasía teológica y una que se llama apostasía personal la apostasía amados hermanos personal es cuando un creyente empieza a apartarse del señor y de eso es lo que yo quiero hablar hoy día esta experiencia se le conoce como la apostasía personal de la cual hoy día estamos hablando proverbios 26 11 como el perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad apostasía moral que es también conocida como la apostasía personal la palabra apostasía en el griego indica volverse atrás recaer desertar cambiar de opinión o de doctrina apartarse de la fe eso significa la palabra apostasía esta apostasía personal o moral se distingue de la apostasía de opinión y de doctrina bendito sea el nombre del señor de la negación o rechazo de todas o alguna de las enseñanzas de cristo es la falsa enseñanza que nace dentro de la misma iglesia o aquellas que la introducen encubiertamente como imineo y fileto que dice la escritura sin embargo la apostasía moral de la que estamos hablando hoy es una apostasía individual de cada persona que está dentro de la iglesia alabado sea el nombre del señor es una apostasía individual que experimenta un individuo es el creyente que se aparta de cristo un creyente específico que deja poco a poco al señor y se vuelve a ser esclavo del pecado otra vez ejemplo de esto es demas se acuerda de demas compañero de pablo que estuvo alrededor de 5 años militando trabajando al lado del gran apóstol pablo la biblia dice demas me ha desamparado se ha ido a tesalónica amando más a este mundo que le pasó a demas se descarrió demas se volvió al mundo volvió atrás alabado sea el nombre del señor para siempre anote según el timoteo 4 10 para que pueda leer lo de demas según el timoteo 4 10 a esto se le llaman los desertores bendito sea el nombre del señor y salvador jesucristo en la escritura nosotros podemos ver a bastantes personas que apostataron apostatar significa cortar la relación salvadora con cristo de uno con cristo apartándose de la unión vital con él bendito sea el nombre del señor no se puede apostatar si primero amado hermano no se fue salvo hebreos 6 versículo 4 en adelante existen muchos ejemplos en la biblia sobre la apostasía moral por ejemplo alguno de los ejemplos bíblicos saúl apostasía moral personal bendito sea el nombre del señor saúl salomón coré sansón balaam se acuerdan de balaam balaam demás el que acabamos de nombrar fueron hombres que comenzaron bien pero terminaron mal tiene por diferentes motivos puede ser dinero orgullo mujeres etcétera 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 se desviaron de su dedicación santidad y servicio al señor muchos son los pasos que pueden conducir a la apostasía pero hay dos pasos principales o sea de mucha forma una persona se puede apartar del señor del evangelio pero hay dos principales que yo quiero hoy día comentarle leerle alabado sea el nombre del señor bendito sea su santo nombre la primera en la falta de búsqueda de dios en oración y ruego amado hermano delante del señor por qué motivo una persona puede caer en apostasía personal o moral número uno por falta de búsqueda de dios en oración ayuno consagración número dos la pérdida del temor de dios en su corazón cuando una persona amado hermano deja de orar de congregarse de ayunar de leer biblia esa persona está en peligro grave está en peligro grave el enemigo lo va a hacer pedazo nosotros estamos en pie porque dios nos guarda porque dios nos protege porque dios ha tenido misericordia de nosotros bendito sea su nombre pero el día que nos descuidamos nos apartamos nos apartamos de la oración va a venir el diablo y nos va a destrozar número dos porque una persona puede caer en apostasía moral o personal apostasía personal por falta de temor de dios en su corazón una persona que no tiene temor de dios en su corazón puede hacer cualquier cosa porque no tiene temor de dios en su corazón bendito sea el nombre del señor anota algunos pasajes bíblicos isaia 55 6 mateo 5 verso 6 también anótelo proverbio 19 23 salmo 19 versículo 9 cuando estos dos elementos se descuidan se pierden se cae fácilmente en la apostasía moral en esta peligrosa postura de poca búsqueda de dios y falta de temor del señor e indudable que el mundo y sus deseos parecen ser más atractivos al ojo humano que las cosas lindas de dios cuando una persona pierde amado hermano eso de orar de ayunar de buscar de dios lo que mucho en la iglesia le llamamos el primer amor se ha fijado a veces que cuando hay un hermano que busca de dios que ora que ayuna que lee biblia que llega temprano que ofrenda que diezma que hace aseo que se gana la puerta que apoya que lleva equipo a la plaza que está de los primeros clamando uno dice la gente mayor siempre dice ay que está en el primer amor y yo pienso cuando escucho eso digo es como que estos hermanos piensan que el primer amor es malo o como dicen ah si está en el primer amor ya se le va a pasar alabado sea el nombre del señor hermano la biblia exige que el creyente verdadero siempre debe estar en el primer amor mira de donde has caído y arrepiéntete y vuelve al primer amor vuelve a la primera obra oh gloria a dios para siempre que el hermanito del audio me arregle por favor se me fue la garganta ya con tan está súper mala acá arriba el audio gloria al señor para siempre vuelvo a repetir cuando estos dos elementos se descuidan o sea la búsqueda de dios la oración ayuno consagración y el temor de dios cuando estos dos elementos se descuidan y se pierde se pierden se cae fácilmente en la apostasía moral en esta peligrosa postura de poca búsqueda de dios y falta de temor del señor es indudable que el mundo y sus deseos como dice amado hermano primera en juan 2 15 parecen ser más atractivos al ojo humano que las cosas lindas de dios o sea después ver una película es más importante más amado hermano le dan más deseos ver una película que venir a un culto y usted se puede analizar a usted mismo y revisar si usted está bien o no está bien en la palabra del señor en el camino del señor examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe la biblia dice si estáis en la fe no en la iglesia porque hay gente que está en la iglesia pero no está en la fe hay gente que está amado hermano activando haciendo cosas pero no está en la fe no está en la palabra no está en el temor no está en el amor de dios alabado sea el nombre del señor yo quiero que usted aprenda esto porque yo puedo pedir a dios dios mío dame un mensaje de fuego y todos danzamos y hablamos lengua aquí pero si no aprendemos estas cosas que son base de un cristiano si no aprendemos estas cosas que son tan importantes que si usted se descuida hermano mañana lo vamos a ver destruido lo vamos a ver hecho pedazos lo vamos a ver llorando lo vamos a ver destruido por eso dice la biblia si hoy oyeres mi voz eso habla de que hay que arreglar las cosas si hoy oigo la voz de dios tengo que arreglar el problema bendito sea el nombre del señor para siempre esta biblia de estudio que yo uso la reina valera 1960 vida plena trae amado hermano un estudio acerca de esto en la página 1774 trae un estudio aquí abajo cuando habla de la apostasía amado hermano 1774 se llama apostasía personal y cita el pasaje bíblico de hebreo capítulo 3 versículo 12 donde dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo o sea vuelvo a repetir mirad hermano tengan cuidado con esto que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse para apartarse del dios este estudio bíblico amado hermano dice que si la apostasía sigue sin freno su curso si una persona se empieza a apartar de dios lenta y paulatinamente sin freno su curso dice las personas pueden llegar o pueden fácilmente llegar a un punto en que no es posible volver a comenzar los que una vez tuvieron una experiencia de salvación con cristo pero deliberadamente y continuamente endurecen el corazón a la voz del espíritu santo como dice hebreos 3 7 al 19 si siguen pecando intencionalmente como dice hebreos 10 26 y se niegan a arrepentirse y volverse a dios pudieran llegar a un punto sin retorno donde ya no son posibles el arrepentimiento y la salvación que terrible bendito sea el nombre del señor será por eso que pablo dice que debemos cuidar la salvación con temor y temblor será por eso que la biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del dios vivo la biblia no exhorta claramente y fuertemente y dice almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con dios y cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de dios alabado sea el nombre del señor este caminar no es un juego yo entiendo que un hermano puede andar con pereza y no quiere orar no quiere ayunar amén y puede estar a lo mejor un par de días ahí pero luego vuelve al camino vuelve amado hermano al fuego yo entiendo que a lo mejor hay momentos arriba hay momentos abajo hay momentos en la vida del creyente lo entiendo pero un hermano no puede estar amado hermano muchos días o mucho tiempo sin estar conectado con dios sin hablar con dios hay que volver a la fuente hay que volver a la palabra hay que volver al agua viva cuanto alaban a dios en esta hora gloria a dios para siempre bendito sea el nombre del señor hebreos 6 4 tremendo pasaje bíblico que amado la escritura dice que es imposible para los que una vez o sea cuando vemos esto en el libro de hebreo el libro de hebreo amado hermano no está hablando de algo serio algo fuerte el libro de hebreo capítulo 6 versículo 4 hebreo 6 4 miren lo que dice porque es imposible que es lo que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron esos participantes del espíritu santo o sea no eran cualquier persona fueron iluminados tenían dones dones celestiales fueron fueron esos partícipes del espíritu santo o sea tenían el espíritu santo así mismo gustaron de la buena palabra de dios sana doctrina senda antigua y de los poderes del siglo venidero milagros señales dice vuelva a recordar la palabra del principio porque es imposible que los que gustaron de todas estas cosas dice el verso 6 y recayeron recayeron no significa caer significa recaer una y otra vez habla de una constancia una persona que se descarría un día y de ahí pasa otro día y vuelve a descarriarse vuelve a pedir perdón y vuelve a descarriarse y vuelve a pedir perdón y vuelve a descarriarse ese está recayendo y aquí dice el verso 6 porque es imposible que los que una vez gustaron de todas estas cosas verso 6 y recayeron es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento y dice ese lo parafraseo tendrían que crucificar de nuevo para sí mismo al hijo de Dios exponiéndolo al vituperio alabado sea el nombre del Señor o sea está difícil la cosa para aquellos que les gusta el pecado para aquellos que les gusta la maldad hermano como nosotros podemos volver atrás volver al mundo volver a lo malo si ya probamos esto si ya conocimos el camino ya conocimos la bendición de Dios y ya sabemos nosotros amados hermanos lo que dice la escritura que el que vuelve atrás es peor que un perro que vuelve a comerse su vómito y es peor que un cerdo un puerco un marrano que lo bañaron y lo sueltan y va de nuevo al barro así es todo aquel que vuelve atrás del santo mandamiento que le fue dado cuál es el santo mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza cuánto alaban a Dios hermano lo amará lo seguirás este era Hebreos 6.4 anote Deuteronomio 29.18 en adelante Proverbios 29 también o sea que nos enseña este pasaje que la paciencia de Dios tiene límites el amor de Dios no tiene límites pero la paciencia de Dios tiene límites gloria a Dios para siempre ¿cómo es posible que hayan hermanos que siempre piensan que no si Dios me ama y recae una vez y otra vez y otra vez y otra vez yo conocí a una persona que le gustaba jugar con las cosas de Dios un muchacho era un delincuente usted diría un cholo uno de esos que andan perdido ese tipo se convirtió en la cárcel yo lo conocí en Santiago de Chile él se convirtió a Cristo y danzaba hablaba lengua era flaquito el varón pero le gustaba reírse en la Santa Cena y tomaba veces porque en aquella iglesia que estaba ya amado hermano Santiago de Chile una iglesia pequeña que iba hacía visita a la cárcel todavía yo no conocía a mi pastor Marco en ese tiempo en aquella iglesia tomaba la Santa Cena con vino en la ignorancia de algunos hermanos tomaba la Santa Cena con vino y aquel varón este flaquito del cual yo le hablo llegaba y cuando estaban sirviendo agarraba el vaso y se lo quitaba el hermano y se echaba en un vaso grande así y se tomaba el vino y de ahí decía me puedo repetir y todos los hermanos estaban con temor de Dios calladito ahí en la Santa Cena y él se tomaba el vino y se reía y hacía burla ¿sabe que ese varón le pegó un cáncer tan terrible hermano? un cáncer tan terrible que murió prácticamente podrido eso pedazo ese hombre jamás lo vi amado hermano arrepentirse de corazón al Señor ¿y qué habrá pasado después de la eternidad? con Dios no se juega las cosas de Dios son serias las cosas de Dios son rectas usted ahora puede decir sí yo hago lo que quiero me mando solo yo hago lo que quiero y voy para donde quiero tomo mis decisiones es verdad usted aquí tiene libre albedrío pero después cuando te toque partir ¿dónde vas a ir? hay otra vida la vida eterna en la cual usted tiene que emprender tiene que amado hermano salir de este cuerpo que se lo van a comer los gusanos y ir a la parte espiritual a la parte de la vida de Dios ahí va a estar el Señor esperándolo a todos los cristianos bendito sea el nombre del Señor ¿qué va a hacer de su vida? la parábola que le dije de Lucas capítulo 11 verso 24 la parábola del espíritu inmundo que vuelve amado hermano es clave para entender cómo puede caerse de poco a poco en la apostasía moral alabado sea el nombre del Señor por eso amado hermano nosotros con sinceridad profunda y con una objetiva autocrítica un autoexamen amado hermano amado hermano amado hermano debemos hacernos hacer nuestro el consejo del apóstol Pablo examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos 2 Corintios 2 Corintios 13 5 probaos a vosotros mismos así que por fuerte que nos parezca este versículo porque mucha gente no quiere predicar este versículo no quiere repetir este versículo amado hermano del libro de proverbio o de 2 Pedro 2 22 Dios nos advierte que el creyente que ha sido limpio por la sangre de Jesús liberado de su pecado de su inmundicia si vuelve al pecado es como un perro que vuelve a comer su propio vómito o como el cerdo el chancho el marrano que después de ser lavado vuelve al barro y muchísimos cristianos descarriados están viviendo como verdaderos perros y como verdaderos chanchos en el barro alabado sea el nombre del Señor hay mandamiento del Señor Jesucristo en los cuales nos enseña que si alguno se tomó de la mancera del arado Lucas 9 verso 62 si alguno se tomó de la mancera del arado y mira hacia atrás no es digno de ser llamado mi discípulo ¿por qué? porque a Dios no le complace el que mira atrás la Biblia dice la Biblia dice el que vuelve atrás no agradará a mi alma un cristiano tomó la mancera del arado se agarró de un arado para trabajar en el reino de los cielos no puede volver atrás en la Biblia hay ejemplos claros amados hermanos de gente que volvió atrás como la mujer de Lot ¿se acuerdan? la mujer de Lot cuando Dios mandó juicio en Génesis 19 ahora el nuevo evangelio amados hermanos en el Nuevo Testamento perdón en Lucas 17 verso 32 ese versículo es clave cuando el Señor han pasado miles de años y el Señor Jesucristo dice acordó de la mujer de Lot y dice el que quiera salvar su vida la perderá pastor ¿me puede explicar qué significa eso de que el que quiere salvar su vida la perderá bueno hay mucha gente que piensa que hay que tener una buena vida aquí abajo grandes casas gran economía buenos estudios y descuidan la obra de Dios descuidan todo porque quieren tener una buena vida unos buenos estudios quieren tener dinero buenas profesiones pero descuidaron lo que era eterno lo que era amado hermano lo que era del cielo bendito sea el nombre del Señor quisieron salvar su vida pero Cristo dice el que quiera salvar su vida la perderá alabado sea el nombre del Señor Jesús sabe cómo es esto Él tenía muchos discípulos y en San Juan capítulo 6 verso 66 usted puede darse cuenta o leer desde el 60 verso 60 en adelante San Juan 6 60 usted se va a dar cuenta que los discípulos empezaron a escuchar la palabra y la encontraron muy dura entonces el verso 66 dice entonces desde entonces muchos de sus discípulos no de cualquier persona muchos de sus discípulos ya no andaban con Él muchos de sus discípulos volvieron atrás ¿por qué? porque encontraron dura la palabra ¿por qué causa la gente puede volver atrás? dijimos al principio por falta de consagración de búsqueda de Dios oración ayuno lectura bíblica congregarse número 2 por falta de temor de Dios en sus corazones número 3 porque amado hermano endurece en su corazón y dicen no es muy dura la palabra porque tienen amor al mundo no quieren cambiar no quieren dejar la mundanalidad oiga a mí aunque me dijeran ¿sabes qué? tienes que andar con tal cosa tienes que vestir de esta manera tienes que rapar tu cabeza oiga yo diría dígame lo que quieras yo quiero ser salvo ¿cuántos dicen amén en esta hora hermano? yo quiero ir al cielo bendito sea Dios la mujer de Lot salió de Sodoma Gomorra las ciudades vecinas escaparon el ángel le dijo no mires tras ti este es el mandamiento del Señor no vuelvas a mirar atrás porque Sodoma Gomorra y las demás ciudades representan perversidad representan el pecado representan la tiniebla representan lo malo y tú ya has salido de ahí te vas a ir a soar una ciudad que representa la luz una ciudad que significa resplandor tú vas a entrar allá bendito sea el nombre de Dios no puedes volver a mirar atrás pero ella no veneció y la muerte la agarró alabado sea el nombre del Señor ¿por qué la mujer de Lot terminó como terminó en una estatua? una estatua de sal ¿por qué terminó así? porque en verdad ella salió pero el corazón lo dejó allá ¿cuántos cristianos hay de la misma manera? salieron de Sodoma pero el corazón se les quedó allá y siguen teniendo sentimiento por lo que está allá y siguen amando lo que hay allá las tinieblas la oscuridad las cosas malas la suciedad siguen amando eso un cristiano verdadero tiene que cortar con el mundo un cristiano verdadero tiene que renunciar a todos los paganos lo del mundo lo que nos sirve bendito lo que nos agrada a Dios ahora hay que apartarse para Dios hay que servir a Dios hay que amar a Dios y hay que olvidarse que lo que hay allá atrás yo no vuelvo atrás si usted vuelve atrás usted es cristiano puerco usted vuelve atrás peor que un perro sucio que anda comiendo el vómito que náuseas dan cuando uno ve a un perro comerse el vómito que náuseas da eso y Cristo lo compara a través de Pedro dice que es un cristiano que vuelve atrás es peor que un perro comiendo su vómito por eso usted empieza a odiar el pecado empieza a odiar lo malo no vuelve atrás por nada ame a Dios la Biblia dice puesto los ojos en Jesús Hebreos 12.2 puesto los ojos en Jesús ese es el mandamiento del Señor seguir adelante mirar a Cristo no desviar la mirada a ningún lado bendito sea Dios como camina un cristiano como Moisés caminó como viendo al invisible así camino yo no tengo que ver nada para creer yo creo por fe en el Señor Dios honra a los hombres de fe Dios honra a las mujeres de fe usted conviértase en un hombre y una mujer de fe alabado sea el nombre del Señor a usted no le importa si otro es incrédulo si otro no cree allá a él usted es una mujer de fe usted es un hombre de fe usted ha puesto los ojos en el blanco perfecto bendito sea el nombre del Señor usted va avanzando así como Pedro cuando dijo Señor yo quiero caminar en el agua si eres tú permite que yo vaya y que yo digo ven Pedro dice la Biblia que Pedro metió los pies al agua empezó a caminar y iba en dirección a Cristo caminando por el agua pero dice que al ver la gran tormenta que azotaba eso ahí dice que empezó a hundirse ¿por qué? porque apartó la vista de Jesús apartó la vista de Jesús cuando uno aparta la vista de Dios empiezan a venirle todas las cosas malas y le hago este ejemplo tan sencillo ¿qué es mejor cuando vienen las pruebas? apartarse de Dios aparte de tener pruebas quedar solo vivir allá afuera ¿qué te va a dar el diablo? ¿usted cree que el diablo te va a ayudar? ¿usted cree que el mundo te va a ayudar? ¿usted cree que los familiares inconversos van a hablar por ti? no entonces me vaya mal hayan problemas hayan necesidades yo vengo al culto yo busco de Dios porque en la casa de Dios me conviene estar ¿cuántos dicen amén a esta hora hermano? usted no se aparte usted no retroceda usted siga adelante aunque hayan pruebas dificultades bendito sea el nombre del Señor Pablo el hombre de Dios tremenda prueba pero la escritura dice todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece bendito sea Dios a su nombre Jeremia Jeremia 25 verso 5 dice la escritura volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre otra gente dice voy a probar voy a probar un rato allá afuera después vuelvo ¿sí o no? nunca más vuelven los toma el mundo allá afuera usted aquí está bien usted está bien en las cosas de Dios a usted lo protege Dios tiene el Espíritu Santo Dios lo cubre lo protege pero cuando una persona se va amado hermano del Evangelio esa persona amado hermano la agarra un espíritu inmundo allá afuera después se ríe de las cosas de Dios hemos visto gente quedar loca impresionante negando la existencia de Dios haciendo una cantidad de cosas usted que está en las cosas de Dios camine en el Evangelio siempre sirva a Dios con temor y temblor no importa lo que digan los demás usted ame a Dios sirva a Dios y vaya adelante con todo no vaya a volver atrás y después Dios tenga que decir de usted como perro que vuelve a su vómito le pasó a este hay alguien de aquí que sea sincero y diga pastor yo he volvido atrás ando mal necesito que usted haga una oración por mí levante su mano a ver los que levantaron la mano vénganse aquí vénganse sea valiente ya vamos a orar por usted los que andan bien con Dios no se preocupe pero los que andan mal vengas pidamosle perdón a Dios de que sirve queremos el juicio de Dios de nuestra vida nunca le de vergüenza de pasar si usted anda mal véngase usted necesita del Señor llueve un poquito a esa alabanza hemos hecho las cosas malas hay que venir a Dios cierre sus ojos cierre sus ojos el Espíritu Santo está aquí hable con Dios hable con Dios dígale él está ahí oyendo hable con Dios hable con Dios dígale Señor tú me conoces tú me has visto tú sabes todo lo que he hecho cómo me he apartado me he puesto tibio mundano nos humillamos delante de ti Señor estamos aquí Dios mío humillado Señor reconociendo Dios mío reconociendo que sin ti no podemos avanzar reconociendo que sin ti estamos perdidos haz misericordia con esta manada pequeña haz misericordia Dios mío con este pueblo a misericordia Dios mío con nosotros nos humillamos en esta tarde Dios mío delante de ti de tu presencia perdona nuestros pecados límpianos con tu sangre preciosa borra nuestras rebeliones gracias Señor por esta palabra Dios mío gracias porque tú eres bueno y siempre nos aconsejas Señor a servirte con temor y temblor Padre levanta mis hermanos fortalecidos Dios mío dale esa autoridad Padre Celestial sobre lo malo que puedan reprender todo pecado toda cosa mala Dios mío que con esta palabra ellos vayan claro Dios mío que puedan salir adelante Dios mío fortalécelos por amor de tu nombre Padre fortalécelos en el nombre de Jesús haz misericordia Padre tu sangre tiene poder Dios mío en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador gracias Señor por esta tu palabra para honra y gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén levante sus manitos al cielo donde está y le damos la gloria al Señor amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y le damos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a Dios que la gloria a Dios gloria a Dios